El suicidio es un acto que va en aumento en la población joven. La falta de comunicación, oportunidades, la presión escolar y la exigencia de la sociedad son factores que afectan la salud mental. La salud mental, de cierta manera, es un reflejo de un proceso social. Estamos presentando cambios, las familias se estructuran y funcionan de una forma diferente, el estilo de crianza es diferente, el acceso a las redes de comunicación, a los medios de comunicación también es diferente y esto hace que los procesos sociales presenten cambios. Y lo indispensable es que la sociedad asuma que es responsabilidad de todos. Esos jóvenes, si no son nuestros jóvenes, esos jóvenes que están en la calle, que están parados en la esquina, que están deprimidos, que están en casa, que no quieren salir y esos jóvenes que se suicidan no son los jóvenes, son nuestros jóvenes. Cuando una persona empieza a tener cambios en el comportamiento, se empieza a aislar, empieza a regalar objetos que son preciados, se empieza a despedir o empieza a tener comportamientos completamente fuera de lo habitual, esto es indicativo de poder dialogar, de investigar. No quiere decir que esto sea específico del preludio maya de un suicidio, es más bien datos que nos dicen qué está pasando con la persona para poder investigar. Fortalecer lo que llaman la resiliencia, que es esta habilidad innata que todos tenemos, algunos más, algunos menos, que es la que nos dice a pesar de una situación adversa, se puede salir adelante. Conceptos que tienen que ver con autoconcepto o autoestima, que no es únicamente esta frase de me quiero y me acepto, no. Involucra el equilibrio de reconocer habilidades, de reconocer carencias, de identificar y llevar un equilibrio entre el afecto, la toma de decisiones. Se publican y se difunden cartas póstumas, videos, y esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al tratarse de un proceso autodestructivo, la idea suicida o el intento suicida, estamos brindando detalles de un proceso de cómo se puede destruir una persona. Y también decirles a todos que ir al psicólogo no es malo, basta de bullying por ir al psicólogo. Ir al psicólogo es pedir ayuda, evitar suicidios, ir al psicólogo es generar un mejor tejido social. Y es mejor orientar la ayuda hacia profesionales, hacia expertos como los psicólogos, que burlarnos de la gente que necesita ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!